¿Y qué pasa mi gente? Les hablo Barragan y estamos aquí en un nuevo vídeo de Bajing Light y en este caso en otra localización más de otra pinturita más que no subí al canal y que la he podido subir porque estoy repitiendo todo y en este caso gente estamos en el modo historia de Bane porque no quiero saltarme nada porque ya sabéis que todo lo hago en directo pues nada, no me voy a enrollar misión de dos caminos divergentes misión secundaria, la vais a estar viendo de fondo todo el recorrido que tenéis que hacer para llegar a donde estoy es un recorrido un poco bastante largo donde vais a tener que ir por debajo, luego encontráis el cuerpo vais a tener que pasar por un agujero de una pared y seguir avanzando y una vez subáis las escaleras de madera y lleguéis a donde estoy yo ahora mismo en esta especie de museo donde hay una piedra y tal para que lo identifiquéis, donde está esta piedra vale, pues justo al ladito hay la pinturita de caballero azul ahí está, la cogemos y como extra, vale, que esto sí que lo subí al canal el diseño de arma, vale, pero como extra os diré que el diseñito ¿dónde estaba Subane? ¿no lo recuerdos? en el escritorio, ahí está, ahí lo tenéis, filo goteante gente, por si, o este creo que no sé si lo llegué a subir en el canal porque como es de misión secundaria creo que no lo llegué a subir pues bueno, ahí lo tenéis, pinturita y diseño de filo goteante para las armas así que nada gente, ya sabéis, darle un buen like al vídeo si os ha servido comentar, suscribiros si no lo estabais y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!